Buenos días, Pepa. Siempre es útil leer las páginas de economía de los diarios, pero es imprescindible hacerlo en periodo de elecciones. Si dedicáramos más tiempo a empaparnos de cómo nos engañan o nos explotan, dicho sea con perdón del capitalismo que tanto queremos y que tanto nos quiere, y menos a leer la última majadería del último majadero, que se presenta en las listas de cualquier partido, por cualquier provincia, ganaríamos varias cosas. Por ejemplo, seríamos más sabios, que aprenderíamos cosas de interés y nos libraríamos de indignarnos por la última gansada que ha dicho el tonto o la tonta que a ver las aislas. Pero sobre todo, quizá lo más importante es que esa lectura armaría nuestro voto y le daría consistencia, como la harina a las salsas. Ayer leímos que en 2018 un exconsejero delegado de una antigua gasista se embolsó más de 15 millones de euros, o que varios ejecutivos superaron de alejos los 6 millones. ¿Legal? Por supuesto, y nadie lo duda. Pero ya saben cómo se ponen los señoritos, porque sube el salario mínimo a 12.600 euros. Pasa, además, que también leímos al coreano Ha Jung Chang, profesor en Cambridge, decirnos que la única solución para que no vuelva a ocurrir otra crisis, como la de 1978, es recuperar el control sobre el sector financiero. Y ahora, repasen. Vox, PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos. Ustedes mismos.